Si has notado que tu celular está más lento de lo normal, se debe a que una aplicación está consumiendo más recursos. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Como primer paso, tendremos que ir al apartado de configuración. Después localizamos acerca del dispositivo y presionamos. Una vez dentro, buscamos la opción que diga número de compilación. Ahora, vamos a presionar 10 veces hasta que nos diga que ya somos desarrolladores. Ahora, lo que haremos es regresar al apartado de configuración y vamos a buscar la opción que diga sistema y presionamos sobre esta opción. Después localizamos la opción que diga. Opciones avanzadas y presionamos. Enseguida, vamos a buscar la que diga opciones para desarrolladores y presionamos sobre ella. Una vez dentro, vamos a buscar la opción que nos diga servicios en ejecución o aplicaciones en ejecución. Cualquiera de estas dos podemos encontrar y presionamos. Enseguida, vamos a buscar la opción que nos diga opciones para desarrollar las aplicaciones que se ejecutan actualmente. Una de estas consume mucho más memoria RAM que otra. Pero esto se debe a la memoria caché. Así que para saber cuál es, vamos a presionar en los tres puntos superiores del lado derecho. Y damos clic en la opción que dice procesos en caché. Bien, esta será la lista de aplicaciones que consumen memoria caché en nuestro equipo. Ahora, si liberamos estas aplicaciones, vamos a tener más memoria RAM. Pero, aquí hay algunas aplicaciones que no ocupamos y están consumiendo muchos recursos. Por ejemplo, tengo a Facebook, tengo a Google Fotos, entre otras apps que no estoy ocupando. Así que escogemos la aplicación que ocupe muchos datos. Ahora lo que haremos es regresar al apartado principal de configuración. Una vez dentro, vamos a buscar la opción que diga aplicaciones y notificaciones. Presionamos sobre ella. Enseguida, vamos a dar clic donde dice ver todas las aplicaciones. Y en esta lista, vamos a buscar la aplicación que hayamos identificado anteriormente. Y damos clic. Enseguida, presionamos donde dice almacenamiento y caché. Y después, vamos a presionar en esta opción que dice borrar memoria caché. Con esto que acabamos de hacer, hemos liberado memoria RAM, lo que permitirá que nuestro equipo vaya mucho más rápido. Ya que hemos eliminado memoria caché que está consumiendo recursos en nuestro dispositivo. Ahora será mucho más rápido y no estará lento. Espero que te haya gustado y funcionó este video. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.